Six, vente por acá, se va a apagar la luz, se va a apagar la luz, vamos, 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 vamos ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad Continuamos la historia de Little Nightmares con Super Six y un servidor, muchachos Una servilleta aquí, el chico del sombrero, ¡genial! ¡Hop! Ya trajimos esas dos cosas, lo hemos logrado, muchachos Vamos, no sé si para arriba o para abajo, supongo para arriba, ¿no? Porque ya fuimos para abajo y solamente está el crematorio ¡Ah, para abajo! ¡Oh, por Dios! ¡Qué rayos! ¿Qué me puedo mover? ¡Oh, por Dios! De una vez voy prendiendo esta cosa Porque, perdón, perdón, Six, pero estoy casi seguro que nos va a parecer algo De una vez te digo, ¿ves? Te lo dije, te lo dije Así que, a ver si no experimentas conmigo lo que experimenté en el capítulo pasado, muchachos Con los malditos muñecos del diablo Esos tienen toda la pin... ¡Pero esos son cadáveres! ¡Oh, mi Dios! ¡Ay, güey! Así o más, pinche feo, muchachos Six, sígueme Bendíceme también, por favor, usa tu manto Usa tu... ¡Ay, güey! ¡Hay sangre! Usa tu ese abrigo Para protegernos Vierte, se están moviendo todos Todos tienen... Todos tenemos miedo ¿Verdad que sí, Six? ¡Perdón! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Te voy a ir solo otra vez! ¿Por qué dejas que me pase esto, dime, eh? ¿Que no puedes escalar tú también? ¿O sí vas a venir? ¡Ah, sí, bendito sea el Señor! Me siento más seguro cuando estás Six conmigo, muchachos Venga, vámonos tranquilos Si algo se levanta, saco la poderosa La Duracell, le llamo yo Lamparibirips Aguado, aguado Tranquilo, hay chingo de... Esos sí son muñecos Pero los estaban en el pasillo, eran cuerpos, muchachos Tenían sus piecitos todos bonitos No seas, mamo No seas, mamo ¡Apúrate, apúrate! ¡Ayúdame aquí! ¡Ah, voy, 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 voy! ¡No, espera, espera! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡No! ¡Ah! ¿Tú vas a contener a esos Six? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Eso, hijo de tu madre! ¡Y soy hijo de tu madre! ¡Venga, venga! ¿Dónde más? ¿Dónde más, mijo? ¡Conténlo ahí, Six! ¡Yo puedo con este carnal! ¡Yo puedo con este güey! ¡Conozco a sus puntos débiles! ¡Ah! ¡Shit! ¡Lo hice bien, lo hice bien! ¡No! ¡No, mi carita! ¡Todo menos mi carita! Demonios, era tan guapo, muchachos Antes de que esa cosa me atacara ¡Uf! ¡Vente, Six! ¡Ni modo, ya sé! Vamos a establecer aquí un plan Ven, acércate Acércate, ven Vamos a establecer un plan Ven, ahí te va Acércate, acércate Tú vas por derecha Yo por izquierda ¿Ok? Yo agarro el tubo Y, entonces Me encargo de la mano ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? Venga Rompemos en Rompemos en las tres ¡Una, dos! ¡Hot! ¡Vámonos! Corre, corre Ya vimos qué pasa A correr Porque viene la manita La mano que me hace la cuna Ahí está Venga ¡Manita! I'm waiting for you Hola, manita Hola, manita Ay, no le di No le di ¡No le di! ¡No le di! ¡Ja, ja, ja! Mi plan se fue al excusado Demonios Es que tú fuiste a mi otra derecha ¿Eh, Six? Venga Otra vez Tercera es la vencida Ya vi que hace la paradinha La mano Pero se mueve muy rápido, muchachos Y de repente eso me saca de onda Eso me saca de onda Yo creo Vamos a agarrar aquí Que venga la manita Manita pernambucana Venga Sosténlo Mira, hace paradinha ¡Órale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Creíste que no iba a prenderme tu proceso? ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! Me siento ultra Súper poderoso, muchachos ¡A la madre! ¡Órale! ¡No, no, no! ¡Oh! Lo agarré en el aire ¡Perfecto! ¡No, ese sí le di! ¡Ese le di! ¡Estoy seguro! ¡Venga! ¡Oh, son un chingo! ¡Venga, apúrate, Six! ¡Sex, apúrate! ¡No te voy a descalabrar yo! ¡No! ¡Pero sí salté! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Lleguimos como cuatro horas aquí Con esas pinches manitas locas Es que yo supongo que le tengo que ayudar en la última tabla Pero es que las malditas manos se mueven como el demonio Y creo haber visto tres hace ratito Así es que supongo Que no va a ser la única aquí que va a estar chingada la madre ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Primero! Es que tengo que enfocarme en una, muchachos Mira, hacele la paradinha La centro ¡Eso! ¡Venga! Ya tiramos a... Bueno, no tiramos Se cayó Venga, ahí viene una Paradinha ¡Eso! Le di, le di ¡No seas mamón! ¡Ay, güey! Bueno, ya se murió ¡Se murió! ¡Eso! ¡Eso! ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste, Six? Pude lograr chingarme una Pude con una ¡Órale, hijos de su madre! ¡Eso! Aguanta, tú puedes, tú puedes Yo me encargo de esto Siempre y cuando no salga una más cabrona Porque si no Sí me va a dar en mi madre ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Demonios! Perdóname, Six Me puse nervioso Y no pude avanzar Para matar a las chingadas de estas Boinas, boinas ¡Ah! ¡Qué pinche horripilante! ¡Qué rayos es eso! Algo se está moviendo ¡Ay! ¡Ey! Espérate Esta madre Yo creo que se cayó ¡Ah, no! Vientas, qué bueno que revisamos aquí ¡Mira nada más! Las caritas Ahí, demonios Se escuchan cosas Se escuchan cosas ¿Qué son, máscaras? ¿O serán las caras? ¡Uy! Y las caras De los moridos Muchachos Yo digo que sí Aguado Que aquí hay algo Que se está moviendo ¿Qué es y a qué horas? ¿Y por qué? Vértebra Eso se va a caer Vente para acá Six Vente para acá Se va a apagar la luz Se va a apagar la luz Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Holy shit! ¡No! ¡Pérate, no! ¡Me empujó Six! ¡Pérate! ¡Pérate, morra, chinga! ¿Qué no ves? ¿Qué esa madre está enorme? No sé qué está intentando hacer Pero como que tú te fuiste muy nalga Ya me vio Ya me vio ¡Oh, oh! ¡Me duele, me duele! Jugado, jugado Jugado con el licuado ¿Anda haciendo abdominales ese wey así De esas elevadas o qué carajos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¿Por qué no me avisas? Ray, necesitamos De verdad Necesitamos comunicación en equipo ¡Ey! ¡Chócalas! 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 ¡Chócalas, demonios! Todos somos Eso Eso, vámonos ¡Uf! Necesito estar en contacto Necesito estar en comunicación Con mi compañera Venga Ahí está Hijo de su madre Está horrible ese cabrón Creo que tenemos que ir así ¡Uy! ¡Viene, viene, viene! ¡Vete, vete! ¡Sick, sick, sick! ¡Vete, vete, vete! ¡No seas mamón! Oye, ese cabrón Tiene una velocidad impresionante Para el pinche peso Que trae el hijo de su madre A ver Ya se movió para allá, ¿no? Y avancé en esa parte ¿Dónde anda? ¡Ah! Este wey es el que construye Aguado, six Aguado, shh! ¿Dónde vas? ¡Ah! Ok Entonces, ¿me escondo? ¿No me escondo? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí, muchachos? No entiendo el... El... Mira nada más Lo estoy analizando, muchachos Estoy viendo patrones Estoy viendo todo ¿Cómo chingados hace para Moverse así por todos lados, muchachos? ¿Eh? ¿Es como un pinche Spider-Man? ¿Acaso? ¿El puerco araña? Pero quién sabe, muchachos Pero de que tiene un talentazo Para armar muñecos Lo tiene, ¿eh? Vente Aguado Vente, six ¡No! ¿Cómo me vio? Sepa el demonio ¿Cómo me vio? Vente, vente, vente No seas pendejo No seas pendejo Entra, entra ¡Ah! ¿Qué rayos? ¡Esta madre! Me pesa la cabeza ¿Qué chingada? ¿No puedo entrar? ¿Qué pedo? A ver Tranquilo Tranquilos Tenemos que correr Pero Yo creo que tenemos que aprovechar Que se lanza para allá ¿No? Abrir Porque Corriendo nos va a atrapar Mira, vámonos de este lado Six Aguanta ¡Ay! Párate, párate ahí Párate ahí Six, six, six Párate ahí Que no te haya visto, cabrón No te haya visto Porque ¡Ay! Muy desamado Venga, venga Así podemos pasar Es que si hace rato salíamos corriendo ¡Ahora sí pasas! Piche sombrero No te pasa nada, cabrón Aguas, ahí viene el cabrón Sí, lo huelo ¡Huelo su sudor, carajo! Mira, mira, mira Nada más Mira nada más Qué pinche habilidad ¿Cómo se agarrará? Les digo, pinches suñotas ¿No? Ya valimos madre Ya valimos madre ¡Oh, por Dios! Tengo mucho miedo I have a lot of fear Aguado Six, no seas cabrona No te pongas de ese lado Mija Oh, oh Cada uno en su camita Cada uno en su camita No hay problema Vente eso, eso, eso Eso No hay problema No hay problema ¿Ahora se va? Yo digo que sí Oh, oh, oh Creo que le jugamos mucho Le jugamos mucho Ahí está el bicho gordis Aguado gordis ¡No! ¿Dónde vas? Six Venga Ay, hija de tu madre Eres una aventurera Eres una aventurera No podría yo ser como tú Espérate, espérate Ahí no se va a dar cuenta de nosotros No se va a dar cuenta No se va a dar cuenta Ey, ey Tranquilos Tranquilos Todo leve Todo leve la nieve Ya se va Ya se va Los oruguitas Aguado A ver ¿Hacia dónde? Y con Ah, su madre ¿Y con qué le pego esa cosa? No creo que tenga que ser con No ¿Nos va a tirar algo? ¡Tíranos algo, muchacho! ¡Ah, la madre! Hasta allá atrás hay cosas No Siento que se va a ir O se tiene que ir ¿Sabes? Porque no manches Si no, ¿Cómo voy a hacer eso? No, no creo que Que Six me ponga así las manitas ¿No? Como para ¡Uy! ¡Vete, cabrón! ¡Ya! ¡Chinga! Ya llevas mucho tiempo aquí Oye, ¿Qué fuerza en las piernas Ha de tener ese cabrón? No manches Imagínate Se está agarrando con las uñas Y con las rodillas ¿Cómo chingados? ¿Quién sabe? Pero ese carnal Tiene más fuerza que yo En las piernas Eso sí A ver ¡Verte! No se va a ir, muchachos No se va a ir esa madre ¡Verte! Bueno, deja que se vaya ya De este lado Y vamos a intentar avanzar Six, estás lista Estás lista Operación Correr como pinche loco de mente Venga Aguado Aguado Ay, que para ti Me estás estorbando, morra Aguado Aguado Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Si aguantan Están bien hechecitos Lo has hecho bien, muchachos Lo has hecho bien ¿Cómo lo revisa un chingo de veces? Es cabrón El güey, es cabrón No te alteres, por favor No te alteres Estamos bien Ay, güey, güey Tengo que agarrar ese cubo El cubo Porque acuérdate Que el pinche burrito Se chilla como loco Ay, ese no lo habías revisado Cabrón Ah, no seas cabrón No seas cabrón Voy a pasar por esa cama Mijo, no la muevas No la muevas No la muevas No la muevas, mi Calvin Vente, vente Vente, vente Que pinche terror, muchachos Que pinche miedo Aguas, aguas Tenemos que ser pacientes, muchachos Ni modo Esto nos va a tomar como 15 días Porque si no Si de pura calabaza Aquí Aquí Lo hago mal Ya valimos Y ya vamos de regreso Mira, va a venir a revisar El cabrón otra vez Hijo de su madre Hijo de su Puedo pasar Ven, ven, ven Uy, 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 uy Siento todo como el miedo Me recorre la espina dorsal, muchachos Ustedes han sentido el miedo En la espina dorsal Rayos Yo lo siento demasiado Con este cabrón Venga, si llegamos Si llegamos Si llegamos No voltees No voltees Ey, soy invisible I'm invisible To you Jugado Y este va bien a revisar este Ya lo revisaste Está bien Mira, cabeza Fija Chingón Patita izquierda No se zafa Ya te puedes ir, mijo Regrésate a hacer otros Chingao A este cuate A este cuate le dicen El perfeccionista Este hijo de su madre Espérate Espérate Eso Shit 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 Six Six Ay, ay, ay De pura calabaza lo logré No, ahí viene Ahí viene Ya me vio Ya me caló No seas mamón Pero si ni me habías visto Güey A ver Hace ratito Este güey era un pinche ciego más Cabrón Y ahora resulta Corre Bueno, ahora si no debió haberme visto Si me ves Que es tramposo, muchachos Anda usando Ay, güey Ay, güey Está bien pinche horrible, muchachos Perdón la reiteración Pero es que Es impresionante Es impresionante No habíamos visto algo así Tan asqueroso En otros juegos Ay, pinche cich Te vale madre la vida Te vale madre la vida Hija de tu madre Te digo Es una aventurera, muchachos Yo no podría ser así de aventurero La verdad Nos va a perseguir este cabrón Sí, como chingados No, vámonos arriba Vámonos arriba Y vamos Y aparte vámonos A sus terruños ¿No? A la parte de arriba A estar colgados Hijo de su madre Ábrele, Six Ábrele Eso Voy para arriba Voy yo también Por favor, hazme un espacio ahí Eso Vértebra No cabe aquí, ¿verdad? Bueno, eso dije De la maestra Y me cargó el payaso Me cargó el payaso Aquí se escucha muy tranquilo todo Muy tranquilito No creo que se mantenga de esa manera No lo creo Ay, joder Ya vimos cómo se mueve el cabrón Por los techos Aún así Reitero Qué piernotas Y qué brazos Y qué brazos tiene ese cabrón Para mantener ese peso A flote, ¿verdad? Vértebra Esto va a estar feo Va a estar bien pinche feo Six Six Tú sabes que esto va a estar bien pinche feo ¿Verdad? Y no me lo quieres anticipar Bueno, está bien Está bien Tengo que echarme la sorpresa Yo solito Ok Ok Todo relax Todo relax Hay que caminar abajitos 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 Así para que no haya problema Tenemos que dejarnos caer ahí Supongo Ay, güey Hija de esa mincha madre Oh ¿Puedo aventarme para acá? No, no, no Les digo que de repente me también Oh, no Oh, no ¿Dónde me puedo esconder? Necesito una llave ahí ¿Para dónde y por qué? Venga Ahí debe de haber algo Debe de haber algo Porque está para jalar Eso Yo creo que aquí no cabe ese güey, ¿no? O tal vez sí A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah, puedo pasar ¡Ay! 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 ¡Qué pinche miedo! Que me entierren ahí ¡Ay! No seas mamón Espérate Me voy a agachar Por si las moscas ¿Dónde está la maldita llave? Otra vez estoy solo Muchachos Contra el mundo Es que está Six No man Siento que debería De hacerme un poquito Más de paro, ¿no? Entonces yo creo Que me voy a ir para allá De una vez Para cubrir todo mi Mi rastro ¿No ven una maldita llave? Yo no veo nada Solo veo más muertos Vertebra Vertebra de perro Yo pienso Que ha de estar como ¡Ahí estás! ¿Cómo llego? ¿Cómo demonios llego? ¿Puedo llevarme esta cubetita? ¿No me la prestan? ¿Cómo demonios? Tal vez Tal vez Tenga que A ver Espérate, espérate ¡Hup! No Ya sé Creo, creo Que tengo que hacer esto Muchachos Creo Venga Ven aquí Eso Ni modo Disculpe señor Disculpe Usted sepa Perdonar, ¿verdad? ¡Hup! Vamos ¿Esos son sus piecitos? Eso espero No me gustaría De estarle Oh shit Yo me vengo a esconder Por si las moscas ¿Y cómo llego ahí, muchacho? Saltando desde este lado Perfecto Perfecto Ahora veo todo Ahora veo claro, muchachos Ahí va a entrar ese cabrón Por esa puerta A ver si cabe, ¿no? Para empezar Ya, ya Mucho chiste de De peso, muchachos ¿Eh? ¿Qué tal si eso lo hace enojar Ese cabrón Y yo aquí diciéndole ¡Órale, pinche gordito! ¿No? Eso Pértebra Ya sonó Ya sonó ¡Uuuu! Eso Perfecto Perfecto, muchachos Ya llegamos a la llave Ya llegamos a la llave Pero me encuentro en peligro Yo me siento en peligro, muchachos Eso Vámonos Llévate la llavecita, muchacho Llavecita Eso Guardada en el bolsillo mágico De las bolsas Venga No hay otra cosa por aquí Ya ven que se me ha estado pasando Buscar otros Otros Sombreritos Otras cositas ¡Six! Voy de retorno Voy de retorno Eso Ahora nos estamos comunicando, muchachos No sé qué rayos Pase después Pero supongo que Ha de venir un encuentro sabroso Con ese güey No tengo ni la más mínima idea De qué nos viene Pero no creo que sea algo bonito Ustedes sabrán cómo Cómo se manejan estas cosas ¿Verdad? Vale Pobrecito Del candadito Vértebra Vértebra ¿Para dónde es, X? ¿Tú sabes? Va a estar igual de perdida Que yo Y yo exigiéndole este carnal ¿Para arriba? No No Ok, ok Es por arriba Venga Ya vi cómo Ya vi cómo, muchachos Ya vi cómo Creo Quítate Candadito Caramba A ver Venga Subimos Ahora para acá ¿Tú no subes, X? ¿O qué tranza? Ah, sí También me pones de nervios Vértebra de perro, muchachos Allá voy Vamos de este lado ¡Uppete, guap! Ah, shitballs Sube X Vámonos Ya estamos muy tranquilos Supongo Que va a pasar algo feo Algo feo, muchachos Sube Eso Vámonos X ¿Ya te quedaste atorada ahí? Vente ¿No ves que la situación está muy horrible? Tenemos que destrozar A un gordito Vértebra Ya saben que primero nos escondemos Antes de cualquier cosa Ahí estás, papi Ahí estás Necesitamos un fusible Eso significa Y estoy totalmente seguro De que le tenemos que quitar un fusible a él ¿No? Y ese güey va a decir como ¡Qué pacho, qué pacho! ¿Dónde está la luz? ¿No? ¡Oh, hijo de tu madre! Es que también retiembla todo También Un reconocimiento, muchachos Al carnal No me digas ¿Qué es eso de arriba? ¡Ay, hijo de tus nalgas! ¡Ah, no seas un mamón! ¡Qué pedo! ¡Oh, madre es! ¡Ni madre es, gordito! ¡Ay, palotra! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Esperate! ¡Está para allá! ¡Chingao! Esa anda como Pinche Juan Por su casa No sé cómo se le diga Anda dando la pinche vuelta Como Como turista Mira, aquí podemos ver Al pinche gordo Cabrón Que está haciendo muñecos Y por este lado Puedes ver otros Malditos cadáveres No hay problema, ¿no? ¡Chemorra! Va como en su casa A ver Ya vimos que de este lado No hay ni madres Pero también tengo que llegar ¿Por arriba? No creo No, no pinches creo A ver De este lado Hay un Pinche lugar Hace rato hasta tiró Esa madre, ¿eh? Aguado Aguado ¿Qué buscas? ¿Qué buscas ahí? ¿Eh? Una sierrita Perfecto No hay problema Vamos a ver Seguramente Ese güey es bien productivo, ¿eh? Ayúdame Sí, pereceps Verte Ya valimos Ya valimos No te muevas Espérame, espérame Sí, ya sé Pero no te muevas ahorita Está ese güey ahí Lavándose las manos Higiénico El hijo de su madre también Vámonos Voy, 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 voy Eso Allá voy Cuídate un chingo, ¿eh? Porque Estás muy cabrón ¡Ah, la madre! Eso güey está vivo Uy, hijo de su bicho Yo ya me voy, señor Con permiso, ¿eh? Que se recupere Ahí nos vemos Respírele bien Vertebra A ver Tenemos que caer de este lado Para bajar el switch Y matar a ese güey Qué dark está esto, muchachos Agárrate Adiós, Nicanor Ay, wuy, ay, wuy Uy, wuy, wuy Uy, wuy, wuy Uy, wuy, wuy Uy, wuy, wuy Uy, wuy Uy, wuy, wuy Ay Su jefecito, muchachos Es su jefecillo Ah Ya Ya, ya vi cómo era Ya la cagué, muchachos Ya vi cómo era Corre, corre, corre Ay, cabrón Dota TOR Estoy sufriendo mucho de eso Ayúdame Ayúdame, morra De una vez ¡Tengo un chingo de miedo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Jálale, jálale, jálale! ¡Jálale! ¡Hija de tu madre! Te digo que andas bien asombrada porque... ¡Ah, mira! Esto es una morgue. ¡Qué buena onda! ¡Súbete, mijo chinga! ¡Que no ves que viene ese cabrón! ¿Y por qué tenías que ponerlo aquí donde está su deserrepuesto? ¡Córrele! ¡Vámonos a chingar a su madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, qué buen golpe! ¡Corre! ¡Corre, morra! Ahorita ya se está recuperando el doncito ahí. Con el respirador. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso, eso, chingao! ¡Ah, la madre! ¡Qué aventura, eh, muchachos! Estamos ahí. La aventura está al por mayor. ¡Ay, güey, güey, güey! Vamos a poner esta madre y seguramente nos va a perseguir este cabrón. ¡Sí, a huevo, a huevo, a huevo, huevo, huevo! ¡Hay que correr! ¡Corran por su vida! ¡Oh, shit! ¡Venga, corre, corre! ¡Oh, pero si! ¡Iba todo lo que daba, muchachos, rayos! ¡Es que mis piernitas no dan para más! ¡Ese güey que tiene unos pinches muslos de acero! ¡Pero yo no tengo esas pinches piernas! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, es que ahí me atoró! ¡Nada, nada, papi! ¡Nada! ¡Esto me sugo! ¡Oh, shitballs! ¡Oh, mira qué rojit! ¡Lo hice genial, pero creo que ya me mató! ¡Ah, no! ¡Ahí estoy, 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 estoy! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Wow! ¿Dónde está Six? ¿Dónde está Six? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Oh, shit! ¿Dónde estás, morra? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Esa madre le va a costar trabajo quitar ese pedo! ¡Sí, a huevo! ¡Ah, pero le valió madre la mando! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre, viejo! ¡Corre, viejo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shitballs! ¡Oye, oye, oye! ¡Venga, morra! ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Para adentro, para adentro! ¡Para adentro, chingas, madre! ¡No sé qué era esto! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es el incinerador! ¡No lo vamos a incinerar, al cabrón! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah, ah, ah! ¡Venga, venga! ¡Ciérrale, cierra la puertita! ¡Eso! ¡Púchale, púchale! ¡Vámonos! ¡Ora, el hijo de su madre! ¡Oh, qué dark estuvo esto! ¡Ay, qué bonito! Se está calentando las manitas. Pero ha de oler de la chingada. ¡Quítate, hazte pa' atrás, hazte pa' atrás, chingao! ¡Puro cebito ahí a chicharrón! Huele bien cabrón, muchachos. Mira, yo sigo colgado, así como pinche Michael Jordan. ¡Oh, huevo! ¡Eso! ¿Qué onda? ¿Nos vamos a sentar un ratito? ¡Ah, bueno! Vamos a que se alivianen las cosas, ¿verdad? Hicimos buen equipo, Six. ¡Buen equipo! ¡Vámonos! ¡Es hora de partir! Bueno, eso creo, ¿verdad? ¡Qué mala onda con ese, güey! ¡Ayúdame, Six, por fa! ¿Ya estás bien? ¿Estás mejor? Eso. Por un momento creí que te perdía. Pero ya vi que corres un chingo más que yo. Me falta condición, muchachos. Me estoy, este... Me estoy quedando atrás a la hora de correr, pero bien feo. Ya vieron cómo me cayó esa madre en el coco. Mertra, el gordito sí se fue al demonio, ¿eh? De modo, así es la vida, muchachos. Hacía muy bonitos muñecos, ¿eh? No sé por qué los hacía vivos y zombies, pero bueno, cada quien es dueño de su propio arte, ¿no? De su propia habilidad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Eso! Oye, qué aventura, demonios. Mira, aquí ya hay luz. Qué buena onda. Estoy seguro que entonces, por ahora, no nos van a perseguir, al menos no tan feo, ¿verdad? ¿Qué hay por acá? ¿No? Una vacinica, ¿no? Qué asco. Ya, yo creo que ahorita nadie nos va a perseguir en un rato. Aunque había un señor ahí, medio moribundo. Ya lo dejamos ahí, sin nadie que lo cuide. Ya bailó. Ya bailó, muchachos. Ay, hijo de su madre. Se va a ir la luz, estoy seguro. ¿Hay un botón que hace? No. Es que ahí había una maquinita de refrescos. Lista para todo ese pedo. Vamos a visitar a estos señores. Pero bueno, ¿saben qué? ¿Saben qué? Mejor para... A ver, zapatito. Vamos a aventarnos un zapato. Señor, despierte. Eso. Para ya dejarlo aquí, muchachos. Las emociones han estado muy, muy, este... Muy fuertes. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, muchachos. Vamos a descansar aquí junto a los señores estos. Para que no haya problema. Vente. Siéntate, Six. Que hay espacio, si quieres. Acá al lado del señor. Así que, muchachos. Fue muy buen capítulo. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse. Y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Ay, yo regresaré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta aventura. Mira, mira, me cae en la cabeza el agua. Mira qué bonito. Continuamos esta aventura, muchachos, de Six. Y el chico del sombrero genial. En su afán con no sé qué. No sé qué vamos a encontrar. Ojalá encontremos algo bueno. Pero por lo pronto podemos estar tranquilos. Porque nos deshicimos del señor oruga, muchachos. Muslos de hierro. Así que, yo soy Chad, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, de verdad, gracias por ver este canalito. Y nos vemos. Bye.